Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que enteras oye a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!